A ver, a ver cómo decir que acabas de decir ahí, huevones de buena. Sí, real. Tú usas, es la... No, 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 no. Del mundo latino, es la canción más premiada del mundo. Del mundo, es de los latinos. La canción latina más premiada. Pero a nivel del mundo, con todos los géneros, es la tercera canción más premiada del mundo, superando a Thriller de Michael Jackson. Los hombres dicen que ahora soy una chica mala. Con Bichota fue lo mismo. Los hombres, los hombres, los hombres. Salgo así, cara, de pieza a tope. Porque después alguien que con el culo me te tope. Me siento bichota, los hombres. Es verdad, huevón. Se jodió esto, los hombres. ¿Qué chingas se siente hacer el amor con otro? La verdad. Vuelve a hacer la de tus ahí que... En vivo. Eso es el cuantan, me apá. No, pero vas a decir que el violín también es la voz de él. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ah, no! ¡Ay, cariño! No, pero a lo bien, huevón, ¿qué estabas pensando cuando te salió esa vuelta? No, papi, la verdad es que cuando hicimos tuza, yo estaba en un parche, una casa que ya no existe, pero... La casa de... De Mantic, seres que Mantic. ¿Cómo les vamos a decir? Allá hay un influencer, todo. ¿La del Cabe? Sí, la del Cabe. La del Cabe. Claro. Hombre, nosotros vimos allá. La que era enorme. Hombre, nosotros vivimos allá. Hombre, no creamos eso, real. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Y nosotros en Mantic, yo estaba en el parche jugando Playcito. Y llegó KT. Ya acá era un parche, ¿no? Llegó KT, mamá, parchar, a jugar FIFA. Tal, y cuando yo como que de la nada... Vamos a escuchar musiquita y al estudiar qué hay. Y yo saqué este mismo, este mismo pianito, este mismo. Y la primera melodía que yo... O sea, yo estaba con KT ahí. O sea, como que literal, vos sos KT. Y yo estoy aquí con el piano y yo como que... Yo como que... Uff, qué duro, hombre. Es que uff, la rompí, güey. No, pero que duro, ya. Uno en ese momento, uno ni sabe qué tiene... Uno ni sabe qué hizo. O sea, uno en ese momento, uno no sabe. Yo no iba a saber que esto era la canción más premiada del mundo. Uy, perro. Por encima de la de Michael. Por encima de el trailer. A ver, ¿cómo vas a decir qué acabas de decir ahí, güey? La canción es de buena. Sí, real. ¿Tú usas? No, no, no. Del mundo latino, es la canción más premiada del mundo. Uff. Es de los latinos. La canción latina, más premiada. Pero a nivel del mundo, con todos los géneros. Paul DuBourg. Es la tercera canción más premiada del mundo. Superando a Thriller de Michael Jackson. Uy, parce, qué bono rea, qué hijo de puta. No, papi, es que cuando yo vi esa noticia, yo me chalean y yo... Sobrito. Y a mí se me salen las lagrimitas, se me salen las lagrimitas. Claro, eso es capa de historia. Claro, o sea, uno se ve el productor de una canción de ese nivel. Uno es como que... Ay, duró un año guardada, ¿a dónde? Sí o qué? Ah, ese tema venía un año guardado. Bueno, es que eso tiene su historia. Bueno, y la historia es cómo pasa de vos hacer eso un piano después para vos decir, se tiene que montar Karol G, Nicki Minaj. No, 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 no. La verdad es que lo de tú, sabes, como que... O sea, yo, obviamente, yo soy el productor de Karol. Sí, ok, soy el productor de Karol. Y yo siempre que... Siempre así todo el tiempo haciendo ritmos y mostrándole a ella cosas. Ella me comparte ideas. Uff, hoy, hay que ser música así. Hay que ser un flow así, ya. También tiene como lo que ella quiere para su proyecto. Entonces, como que... Siempre todo el tiempo yo hago algo muy duro. Y se lo enseño a ella. Es chimba porque tienen... Vos sentís que son un dúo en el video. Claro, somos un dúo, claro. Bueno, seguimos contando. Entonces, tiki tiraste ese ritmo. Y vos decías, uy, perro, son una chimba. Uff, pero ya voy a meter un violín, pues. En un violín, tan. Y yo, pues... Cuando hicimos la canción, quedo ahí. O sea, la canción... Yo dije, uff, qué temas. Y obviamente, yo lo hago normal. Porque a la final, hasta la misma Carlos lo dijo. Cuando yo le vi la canción a la G, a ella no le gustó casi. O sea, a ella... O sea, no es que no le haya gustado. Ella dijo, uff, está buena. Pero no la vio en ese momento. No se emocionó. Como normalmente, a veces, cuando a ella le gustó la canción, ella se emociona. Oh, qué duro ese tema. No era el día de la vibra. Y ese día, pues, obviamente, es cabrón. Todos, no sabemos en qué está ella, en qué está uno. Todos los días, a veces, uno no ve la música. Y por eso uno tiene que estar... Eso es lo chimba del equipo. Del equipo, que uno sabe que... Oye, a ver, ¿qué me está llamando? Tío, me está llamando... Papi, saluda a la gente, vea. Estamos en vivo, estamos streameando en vivo. Ey, háblalo. Ah, en vivo, qué pena. Papi, estamos en vivo, vea. Mira, ahí está Keitín. De hecho, estamos hablando... Estamos hablando, ¿cómo se hizo tú? ¿Tenés la oreja roja? ¿Por qué? La oreja roja, yo decía, está mal hablando. No, 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 tiene que ver la izquierda, la derecha, no. Papi, felicidades, vamos a romper con Provenza, te amo. Qué chingbas, yo. Estamos activos, vale, te tiro ahorita. Papi, entonces, cabrón, entonces cuando Keitín, cuando Keitín tiene la... Ya tenemos la idea de todo, a Keitín le gustó al principio, y yo la dejé guardada, cabrón. Yo la dejé guardada, pero yo dije, ese tema es un paro, no sé. Pero a ver, a ver, ahí ya tenía la base. Ya estaba, o sea, ya estaba la pista. La pista y la... Y estaba la idea principal, el intro y el coro de la canción. Ah, bueno. Ya estaba la idea de todo. ¿Quién hizo el coro de ese tema? Keitín. Keitín fue el que te... Entonces, claro, ya teníamos todo. Y ya cuando la G... Cuando ya, cuando... Un día de la nada, yo estaba con la G haciendo música nueva. Sí. Venía el próximo sencillo, no era Tusa. Era, ay, Dios mío. Era el sencillo. Otra vuelta dura. Claro, era otra vuelta. Era, ay, Dios mío. Cuando... Cuando la G de la nada, como que... La G de una, como que... Oye, esa canción que dice que es la Tusa. Esa canción que pasó al fin. Y yo, no sé, está ahí. Estoy guardado. Pues yo... Y la Tantia... Y yo, qué malo. Ella se emocionó de una. Y ella venía hablando con Nicki Minaj. Ella venía hablando con Nicki Minaj. Por eso, ella ya se seguían en Instagram, todo. Entonces, papi, cuando... Cuando ella grabó la canción y se la mandó a Nicki Minaj. Nicki Minaj de una le dijo, me encanta. Y al otro día mandó las voces para atrás. Papi, sabe. Al otro día de una. Yo con eso, yo pienso como que perro. Eso se tenía que dar. Esa canción estaba destinada para Karol G. No, ay, man. Y el junte se dio sin forzada. Y el junte... Nicki Minaj lo único que dio fue... Pero si le ponen la... No, pero, marica. Literalmente, huevón. Yo creo que Nicki Minaj hizo... O sea, ese pra que vos decís, el... Ese llanto por Nara. Ese Nara, huevón. Ese Nara la sacó del estadio, huevón. Y se fue... Todo lo que pasó con esas menores de canción es que... Todos los hombres. Sí. Yo no sé quién tiene calor. Marica, sí, huevón. O sea, usted cómo va a decir esas cosas de mujeres. Los hombres dicen que... Ahora soy una chica mala. Y no, uno lo canta así rabiado. Sí, no, es... ¿Qué tiene, huevón? De buena. Porque tiene algo marido. Van como tres temas que... Con bichota fue lo mismo. Es que, es que... ¿Cómo era que empezó a bichota? Es que... Uy, qué blanque. Uy, qué blanque. ¿Qué era? Salgo así, cala. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Salgo así, cala! De pieza al tope. Porque fuera de qué con el culo no te tope. Es que todo bichota, los hombres. Es verdad, huevón. Lo diciendo es que... No es que todo bichota. Y uno como que... Ay, hombre. Ey, perro, tenés razón, huevón. Yo creo que ya nos está cambiando por dentro. Estamos dando cuenta. Estamos siendo muy nosotras. No, no. Pero no. Hasta se jodió, los hombres. ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro? Pero ¿cómo me voy a decir que hay un amor con otro? Tienes razón, huevón. No, fuck a bich. Pero, marica, eso es un fenómeno, huevón. Eso no se había visto. Eso no se había visto. No, no. ¿Qué otro tema que él... Pero entre los hombres, huevón, se cuidan porque... O sea, yo nunca he pillado un parcero que graba a otro parcero, uno cantando ese tema. Pero hay gente que sí lo hace. ¡Shows! ¡No, perro! A mí me llegan a grabar cantando ese tema y yo eliminé eso con otro. Uy, pa, uno diciendo, haciendo el amor con otro, la propia quemada. No, 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 no. No, papi, eso es... No, me siento bichota. No, marica. Pero, papi, yo sí he visto más de uno diciendo, me siento bichota. Hemos visto más de uno por ahí, pa, por ahí sin nombre. No, no, pero él ya está ahogando para los dos equipos, entonces. Ah, qué hombre, cabrón. La gente me conoce como el chamaquito. Saben que yo tengo un estilo exquisito. Quizás por mi actitud me odien los pibitos, pero yo ya tengo mi futuro escrito.